Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, seguimos con Final Fantasy 7, una vez más, en Gold Souther Bueno, pues vamos a ver toda la parte de la emocionante cita, chicos, emocionante o, bueno, insignificante, ¿no? Porque si sale Aeris, va a ser un coñazo todo esto, pero bueno, esperemos que salga Barret como está provisto No es 100% que salga seguro, pero, en fin, ahora lo comprobaremos Bueno, al intentar salir vemos que ya nos pone pegas Un cacharro este está atropeado ¿En el tren o lo que coño sea eso? A ver, ¿qué pasa? Casey, ¿de dónde sales? Muy mal, pero sucede Ya sé, alojémonos en el hotel, allí me conocen ¿Me conocen? Qué raro Será el que cambia las sábanas, las camas Bueno, a ver, pues entonces, situación es esta Estamos en salida por ahora Así que, reunión Vamos a ver Qué decide en el equipo Vale, vamos, Cloud Es por la situación Muy bien Voy a probar A ver Qué gilipolleo dices Puff Empieza bien Estamos siguiendo a Sephiroth Es un hecho, Cloud Muy bien Sephiroth debe estar buscando la tierra prometida, ¿verdad? Relata bien Y M자 Vale, ojo al dato Ojo a este diálogo Sefiroth está viajando por el mundo Solamente para buscar la tierra prometida Y anda buscando otra cosa La materia negra La insignificante materia negra O la misteriosa materia negra Me lo contó Dio Que un hombre con una capa negra Buscaba la materia negra Ni siquiera sé lo que es eso Pues Tifa, muy fácil Un hombre con capa negra Hija ¿Cuántos hombres con capa negra Y tatuajes con números hay? Mi tatuaje es el número 13 El de Red Daís un hombre ¿Y cómo lo conseguiste? Amigo, cuéntanos Me lo puso ojo Anda, el tipo que vimos en el edificio Sinra El científico Vale, que sí Aéries La misión principal es esa Ya lo sabemos todos No hace falta que Que lo digas Otra vez Vale, creo que estoy cansado Me voy a la cama Muy bien No digo más Otra vez la traducción Nace de las suyas O eso es que Aéries Tiene doble personalidad Me da que pensar Vale, entonces Tenemos que esperar a que amanezca Y pasar aquí la noche Con Aéries Espera saber Lo que sale ahí Vamos a ver Porque ahora Bueno, comienza la cita Uy, Cid Me da a mí que vince Quiero hacerte algo malo Alguna travesura Ten cuidado Bueno, a ver Momento clave Vamos a quien entra Si entra Barret Pues todo Indica que La cita es con él Como entra Aéries Me cago en todo Aéries no Por favor No, Aéries no ¿Qué coño hace aquí Aéries? Tío ¿Qué pasa Aéries? ¿Por qué estás aquí? Tiene que ser Barret A no ser que seas un disfraz De Aéries Barret ¿Quieres que salgamos? Pues Si me puedo evitar el sufrimiento Aéries Venga Lo siento No salgo con Con tracks sensuales Bueno Me da a mí que sí Chicos Algo va mal Porque la cita va a ser con Aéries Como ya os dije La principal Que Siempre va a salir con Claude La cita es Aéries Pero no sé por qué Demonios sale Justamente ahora Si ya con Barret Pues hicimos todo lo necesario Para que Bueno, fuese él Encaño a un Cosmo Pero debe ser que Algo ha fallado Pero bueno Dado que esto no es irrelevante Para la historia Es decir Esto no va a cambiar nada Simplemente son Bueno Diálogos un poco más Emocionantes Pero Sea quien sea El personaje que acompaña a Claude Pues luego La historia es igual ¿Vale? Simplemente es esto Divertirnos un poco más Con Barret Pero bueno No ha habido suerte No sé por qué Hostia puta, tío Vosotros dos seréis Los protagonistas En la función de esta noche ¿Qué? Venga ya, tío Con salir con Aéries Tengo bastante Oh sí Parece divertidísimo Aéries Qué ironía Hostia puta No solamente tenemos que aguantar A la tipa esta Sino que también tenemos que hacer el ridículo Para divertirla A ver Nos cuentan algo Un cuento El legendario héroe Supuestamente Claude Ahí está Madre mía Te compadezco hijo Oye Que te toca Tu frase Ahí va Ahí va Se me ha olvidado Vamos Claude Saca la chuleta El rey A ver A ver A ver quién elegimos Uno de los dos El caballero o el mago El caballero Venga Soy un solitario caballero ¿En qué puedo servirte? Pues mira Vas a vencer Al maléfico Rey dragón Oh ¿Qué pasará después? Oh legendario héroe Mira Qué momento tan divertido Un dragón en manos de Iris Que se la coma Que se la coma Por Dios Venga Claude Pasando A ver A casa Vámonos a casa Hostia Vaya Vaya guantazo Que me ha reao A Claude Joder Toma Madre mía Claude Esto va a formar parte De tu De tu trauma Te has traumado A ver ¿Dónde cuándo quieres ir ahora? Iris No has tenido suficiente Con apoyo Puta Dos Por favor Dos tickets Venga Aquí tienes Dos billetes Qué lástima Tío Me hubiese salido Si hubiese salido Barrett Hubiese sido Más emocionante Estaba aquí yo Con la ilusión De ver a Barrett Y Claude Aquí Cogidos de la mano En plan Tortolitos Y sale esta Esta puñetera De Aerys De Aerys Emma Aerys ¿Por qué no te tiras? Y me haces un favor A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que mire? ¿El paisaje? Es bonito ¿verdad? Sí, precioso Aerys Muy bien Ala Ya te puedes ir Me está buscando ¿Eres ciega? ¿O es que no me ves? A ver ¿Quieres conocerme? Pues yo no Vale Fin de atracción Muy bien ¿Qué? Lo siento pero Como se va a traer contigo aquí Vamos Me tiro Me suicido Aerys Bueno Vale Vale Fuera coñas Fin de la cita Creo que la cita ya Ha concluido Sí Porque ya Ahora es cuando sale Kaisit Un tanto raro Esta escena O estos diálogos Vais a verlos ya Sí o sí Vale Esto ya directamente Es parte de la historia No es de la cita Es de la historia ¿Vale? Eh ¿Qué hace Kaisit? Mira Hostia Un momento ¿Qué me ha quitado? ¿Esa es la piedra angular? Eh Kaisit Detente ¿Qué haces? Me la ha quitado Tío Qué cabrón No la ha jugado Otro como Yuffie Joder Vale Pues toca perseguirle Por aquí Venga Kaisit No te veo Vale Joder Buen escondite Te has buscado Eres más grande Que el pollo Tío Sorpresa Te pillé No A ver Se nos va Se nos va Se nos va Claude Vamos Ya te tengo Vamos Muñequito Ven aquí No corras Maldito Hostia O sea Lo tenía todo planeado Tío Ya puedes tener explicación Si no quieres morir Era un espía Me contrataron Los Inra Venga ya Kaisit Tú antes molabas Tío Confiábamos en ti Mi cuerpo real Mi cuerpo real está en el cuartel general de los Inra En Midgard Desde allí controlo a este gato de juguete O sea O sea Es como Vaya Es como teledirigido ¿No? Un muñeco Teledirigido Mola Venga ya Kaisit Eso ha estado muy mal Eso no ha molado Tío No os pagan No os alaban Pero aún así Arriesgáis vuestras vidas Y continuáis el viaje Solamente de verlo me pone Hombre Un poco de razón se tiene ¿No? Kaisit En ese aspecto Me hace pensar en mi vida No creo que me gustara Como si las cosas terminaran como ahora Etcétera Etcétera Blablabla Blablabla Nunca diré la verdad Un espía siempre es un espía ¿Sabes? Joder Hostia Marlene ¿Pero qué cojones? Vale Ya está Destituido Chicos Del grupo Vamos a quitarle el grupo Inmediatamente Nos la ha jugado Tío Vaya 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 Primero Yuffie Ahora Kaisit ¿Quién será el próximo? Bueno Pues fin de la cita Y fin de los diálogos Chicos ya Creo que podemos salir Pero antes Quiero comentar unas cosas ¿Vale? Acerca de este punto del juego Que es importante Aunque no cambia mucho Si no conseguir Lo que voy a comentar Pero Es recomendable Pues conseguirlo ahora ¿Vale? El templo de los ancianos Siguiente destino La pirámide Bueno Bueno vamos pues ¿Quién va a ir? Pues Desde luego que tú no Kaisit ¿Y Iris por qué? Ah encima no la puedo quitar No solamente tengo la cita Sino que encima No la puedo quitar No me la puedo quitar De encima tío Joder Me ha dado un tiro Iris Por tu culpa A ver ¿Dónde está aquí? Vamos a poner a Iris Tifa Tifa no Vamos a ponerla Barret Vale Y Claude Muy bien Bueno No sé si hay que cambiar algo Por cierto Vamos a mirarlo Madre y seguramente sí Vamos a ver un momento Materias Las tienen todos Equipada Minoparnes Que le quedan dos Y a Iris Que no está equipada Directamente Bueno Vale Pues ya la equiparemos Vamos a ver Un segundo Vamos a A quitar Accesorios Vale Vale A ver Muy bien Me voy a dejarlo así Barret La muñeca a poder Iris El arete Y Claude Las zapatillas Conseguidas en el último capítulo Justamente aquí además Ganando los ocho combates En la arena de Los combates Chicos Bueno pues Nada Salgamos Pues hasta luego Muy bien Muy bien En el inventario En el inventario En el inventario Si queréis saber Lo que hay que hacer Aparte de bueno Participar en combates Y demás Pues es simple Tienes que reunir casi 55.000 puntos En batalla Vale Sin salir De ahí Es decir Los combates Tienen que ser todos seguidos Vale Y ganarlos Seguidamente Vamos a ver No sé si ahora Se puede participar Pero me parece que no A ver La tipa está por cierto En la que nos tira zapatillas Vale Acordaros bien De conseguirlas Que son bastante útiles Bueno A ver Se puede participar Si Vale Vais a ver que los gps Que tengo yo Como veis Son una pasada Que son casi 300 Vale Con el baloncesto Jugando al baloncesto Pues Me tienen un ratillo Bastante tiempo Casi Una hora aproximadamente Para conseguir estos gps Dado que no hay más formas Por ahora de De conseguirlos No hay forma de comprarlos Que eso será lo suyo Pues tuve que ahí Tener un poco de paciencia Para conseguirlos Vale Así que bueno Pues Si los conseguís Y lucháis Aquí dentro Y ganáis todos los combates Todas las rondas Y demás Pues conseguís puntos de batalla Vale Tal y como lo conseguimos En el último episodio Pero Si seguís haciendo esto Pues conseguís más Hasta un máximo De 55.000 Pues podéis sacar Este límite de cloud Chicos El only látigo Vale Pero si queréis Bueno Os podéis esperar A más adelante Al final del disco 2 Si no me equivoco Para intentar sacarlo Vale Pero la única pega es esa Si salís de aquí Ya no podéis volver A participar en más Más combates Más rondas Dado que ahora Las puertas de Goldsoucer cierran Hasta Bueno Final del disco 2 Casi a mitad Del disco 2 Pues No podéis conseguirlo Vale La única ventaja De conseguirlo más adelante Es que no tenéis que Runir tantos puntos No tenéis que Remir Los 50.000 Que cuesta Ni el látigo Vale Sino la mitad Cuesta la mitad Unos 25.000 Más o menos Pero bueno El hecho de conseguirlo aquí Implica muchas cosas Vale Mucha facilidad Sobre todo Si ya tenemos Los límites de Cloud Que por cierto No sé cuántos tenemos Con Cloud Tenemos Bueno Los dos de nivel 1 Y los dos de nivel 2 Vale pues Conseguiremos con él Cuanto antes Los dos de nivel 3 Y ya pues Le meteremos el cuarto O ni el látigo Que es el mejor Uno de los mejores límites Del juego Vale Así que Bueno Se puede utilizar Ahora sí Pues Ahora No me da la gana Guardar Vamos a salir fuera Y ya está Lo único malo En mi contra Es que Bueno Todos los GP que he conseguido Pues se van a la mierda ¿No? Porque si salimos y Entramos otra vez aquí Pues No se acumulan Pero bueno Sinceramente No sé Ni para qué conseguir tantos Con unos 50 o 60 Ya bastaría Pero bueno Eso ya ha sido Decisión mía Al fin y al cabo El conseguir El conseguir tantos GP Pero bueno Vale Pues Salgamos chicos A ver Un momento Vamos a equipar a ellos Con materia Ya que estamos A la pobre A ver Venga Vamos a organizar Todo esto De nuevo Vamos a ver Espera Vamos a meter Este arma Que tenía crecimiento doble Las materias combinadas Estoy por quitarlas Y no dejar ninguna Simplemente poner En los dos Tanto en la armadura Como en el arma En el crecimiento doble ¿No? Con este Tanto con el arma Como en la armadura Que va a ser que sí Vale Con Aries sí Vamos a intentar Meterle solamente Bueno Materias combinadas Con el resto pues Materias con Vamos Armaduras y armas Con crecimiento doble Para que las materias Suban antes Este nivel Vale A ver Necesito ¿Dónde coño está? A ver Este Vale Muy bien Vamos a ver Vamos a meter Alguna que otra invocación También Super PG También Vale Vamos a meter Odin por ejemplo Y otra magia Vamos a ver Cual puedo meter Esta Rayo 2 Traslampago Vaya Bueno Siguiente paso Iris Ahora sí Vamos a combinar Todas las materias Que podamos Chicos Vamos allá Asociación PG Con una invocación Siva por ejemplo Vale Espera Espera Timo Y Timo Estamos Timo 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 Vale. No, con dos super pg no. Vamos a dejar una para eris y otra para barret. Vamos a meter manipular, venga. Muy bien. Metemos una invocación y listo, así lo dejamos. Yo por mi parte pues voy a dejarlo así, chicos. No voy a complicarme tampoco mucho la vida con las materias. A ver. No tenemos tranquilizantes. Bueno, pues ahora vamos a comprarlos. A ver. ¿Dónde estaba la mecen de elementos? Esto es el de armas, ¿verdad? Sí. Vale, aquí estás. Muy bien. Bueno, una vez más, esto del estado de tristeza, chicos, que veo que muchos me lo preguntáis a pesar de ya haberlo explicado. Pues es simple, con ese estado reducimos la defensa. Vale, una vez más puedo comentarlo. Se reduce en un 30%, si no me equivoco. Vale. Si estamos atrás, pues nos quitan aún menos. Así que. Por eso es el hecho de que los llevo así siempre. En tristeza, en combates difíciles. Esto puede ser la clave. Para que nos quiten menos y podamos aguantar más. Bueno, pues fin del capítulo. Vamos a guardar y vamos a cortar aquí, chicos. Siguiente episodio. Pues iríamos al templo de los ancianos. Que está por el sur, más o menos, del mapa. Pues lamentándolo mucho. Al final con Barret, pues no hemos podido ver nada. Entre la cita de Cluth y él. Pero bueno. Mala suerte. Vamos a guardar. Aquí. Vale, pues espero que os haya gustado, chicos. Un saludo para todos. Gracias, como siempre, a los que me seguís, chicos y chicas. Y hasta la próxima.